Muy bien. ¿Cómo están, pequeños? Espero que se encuentren muy, muy, pero muy bien en casa. Un abrazo fuerte, fuerte para ustedes y muchas bendiciones también para ustedes. Bueno, entonces ahora vamos a continuar haciendo matemáticas y vamos a seguir contando nuestros numeritos. ¿Ya? A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien. A ver, ¿habrán contado en casa? Espero que sí hayan contado. A ver, de nuevo vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien. Ahora vamos a bajar, ¿ya? Vamos bajando. Quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. Muy bien. Hemos subido y hemos bajado, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hacer sumas. Acuérdate que el signo más es subir, ¿ah? Es arriba, subo, subo, subo. Ya es aumentar, ¿ya? ¿Cómo es el signo más? ¿Qué significa esto? Más, ¿no? ¿Y qué es? Sumar, aumentar. Miren, ¿qué significa esto? No te olvides el signo. ¿Qué significa más? ¿Qué significa más? ¿Y qué número será este de acá? ¿Qué número será? Uno. Entonces, Juan, como tú ya sabes dibujar, vamos a hacer conteo. ¿Cuántas bolitas voy a hacer? Una bolita, ¿no? Acá. ¿Y qué número será este? Tres, porque ya lo sabes. ¿Cuántas bolitas vamos a hacer? Tres bolitas. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres. Muy bien. Y contamos ahora todas las bolitas, ¿ya? A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Cuánto salió? Cuatro. ¿El número? Cuatro. Lo pongo dentro del cuadradito. ¿Fácil o no fácil? Sí, es fácil. Tú lo sabes ya. A ver, vamos a hacer otro. A ver, ¿qué te parece si hacemos a ver este de acá? ¿Qué número es este? Siete, ¿no? Vamos a hacer. ¿Y cuántas bolitas voy a hacer? Siete al costadito. A ver, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y cuántas bolitas hago acá? Uno, porque es el número uno. Ahora voy a contar todas mis bolitas, ¿ya? A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuánto me salió? Ocho. Dentro del reglóncito voy a escribir el número ocho, que yo ya lo sé escribir, ¿ya? Entonces, así voy a hacer mis sumas. ¿Qué es esto? Dos. ¿Qué significa esto? Más cuatro. Acuérdate del signo. Tres, ¿cómo se llama este signo? Más. Tres, más. Tres, acá. Dos, ¿cómo se llama este signo? Más. Dos, más. Cinco, acá. Seis, ¿cómo se llama este signo? Más. Seis, más. Dos. Y les voy a poner el resultado acá, ¿ya? Esa es mi primera tarea, es mi primera hoja, ¿ya? Acuérdate de hacerlo solo en una sola hoja. Ahora voy a hacer razonamiento matemático. A ver, miren chicos, acá hay tres números. ¿Qué número será este? Siete, ¿no? A ver, ¿qué número para sumar los dos me tiene que dar siete? A ver, vamos a hacer. Si en una mano tengo tres, ¿ya? Y en la otra tengo cuatro, ¿cuánto me dará? ¿Me dará siete? A ver, vamos a contar ya, a ver si es cierto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, ¿cuánto me dio? Siete. Porque en una mano tengo tres y en la otra tengo cuatro. Entonces, a ver, vamos a ver si me sale, ¿ya? Si pongo acá en mi primer palito, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá hago tres bolitas. A ver si me sale siete. Uno, dos, tres. Dará siete. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Guau! Ya encontré el número siete. Porque en una mano hice tres, y en la otra hice cuatro. Y me salió siete, ¿no? Muy bien. Y acá hago siete también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Puedes hacerle círculos, puedes hacerle cuadrados, puedes hacerle triángulos, lo que tú desees. Pero la idea es que dé el número. Por decir acá ocho, ¿no? A ver, ¿cómo hacer el ocho? En una mano, a ver, si acá hago cuatro cuadraditos. Entonces, a ver, uno, dos, tres, y cuatro. Para llegar al ocho, a ver, ¿cuánto? Cinco, seis, siete, ocho. Entonces, ¿cuánto me salió? Me salió ocho. A ver, vamos a ver si me sale ocho. Ya contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? Ocho cuadraditos. Entonces, saca el dibujo, así, hasta llegar al número ocho. Esto se llama razonamiento matemático, para pensar, ¿ya? Muy bien. Entonces, el siete, el ocho y el seis. Si tú quieres, le pones triángulos, rectángulos, lo que tú desees, o figurita que tú desees, ¿ya? Pero tiene que dar el número, ¿ya? Con tu manito, juegas con tu mano. Con tu mano juegas. Ahí mueves tu mano y empiezas a jugar con la manito, ¿ya? Entonces, esta es mi primera tarea y esta es mi segunda tarea en matemáticas.